Música Muy buenas tardes amables amigos televidentes de Televisor del Sur Canal 14 a lo largo y ancho de la región sur del país Gusto de saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia Anécdotas, remembranzas, en fin, todo lo que acontece a estas grandes figuras que han desfilado aquí en este programa Tras las Huellas de la Historia En esta oportunidad nos place grandemente conversar con Don Secundino Umaña Barrantes, primer bombero del Cantón de Pérez Celedón a quien le damos la más cordial bienvenida en Tras las Huellas de la Historia No sin antes pues agradecerle a Don Secundino las buenas atenciones aquí en su casa de habitación Bienvenido señor y muy buenas tardes Muy muchas gracias Don Granclin, un placer estar participando de un programa tan importante en el desarrollo de este cantón que es como le decía hace un ratito la persona que no sabe de donde viene no sabe para donde va este es un programa que le demuestra a la gente nueva todo el desarrollo y lo que ha sido el campeón de Pérez Celedón Muy bien, damos inicio también Don Secundino conociendo de donde viene usted, de donde llegó usted al Cantón de Pérez Celedón aunque ya es generaleño auténtico Bueno, yo vengo del Cantón de San Marcos de Tarragón, yo me vine de diez años para Pérez Celedón mi papá era constructor de carretas montaba cerraderos y todo eso lo que eran estructuras en esa época entonces mi papá se vino a montarle una rueda de agua a Don Chinio Barrantes tenía un aserradero ahí en el río Giliero y vino a hacer el trabajo, después regresó y nos trajo para acá, para Pérez Celedón ¿De eso ya hace cuantos años? De ahí eso hace en el año cincuenta y dos, hace bastante tiempo, que hace… Sesenta y… Sesenta y… Sesenta y siete años Sesenta y siete años, sí Después de ahí este… yo recuerdo de que cuando llegamos a Pérez Celedón la entrada al pueblo, porque era pueblo en ese tiempo era por la calle del plantel, la parte de arriba del Ministerio de Transportes y finalizaba en la Y, donde estaban las bodegas de Ulises Solane y Ulises Salas, que tenía un negocito ahí esa era una parte donde convergían todo lo que eran las… las carretas que venían de Pejiballe, que venían de San Rafael de Pratanares, de General Viejo con… frijoles, maíz… y ese era parte… prácticamente el punto donde… donde venía todo lo que era… lo que sembraban los agricultores de esa zona Usted se vino para Pérez Celedón con sus padres, entonces… Con mi papá y mi mamá… Con su papá… Así… …hacía carreta así… y… Y entonces, yo le ayudaba a él ahí dibujándola así en el tiempo en que no había que dibujar… entonces, yo aprendí a errar bestias… Y ahí entonces, pasaba en la herrería… La mayor parte del tiempo, cerrando las bestias que venían de Santa Rosa, de San Ramón, de General Viejo, de todo ese lado. Hay una anécdota que sí, a mí me marcó duro porque es que eran unas mulas que jalaban la leche del macho Núñez de una finca que tenía aquí en Santa Rosa. Don Melesio era el mandador de la finca, entonces eran dos, ellos traían la leche en tarros a Pérez Celedón, la repartían y entonces dejaban las mulas en la cerería y a mí me tocaba cargarlas. Sí, era cosa seria, unos animalitos bastante conchos. Además de la gente que venía de San Ramón y también del lado de Santa Rosa, porque Don Melesio venía con esas mulas aquí por La Palma, por este lado de Acuyo. Después de ahí estuve con mi papá en una época en Dominical, mi papá estaba montando un acerradero en Dominical y tuve una amistad muy fuerte con Don Joel Ceciliano, que era hijo de Don Tista Ceciliano, hermano de Aníbal Ceciliano y Muñoz Ceciliano. En esa época en el lado de Portalón y con Matapalo, había unos manglares grandísimos. Entonces la industria en San José pedía la cáscara del mangle para teñir todo lo que era posiblemente el cuero y hacer tinta, no sé qué. La cosa es que entonces yo con él, unos trailers con jantas dule, con cuatro yuntas de bueyes ahí por la playa, jalábamos el mangle hasta sacarlo a Dominical. Ahí en Dominical lo recibía un camión grande y con un wincher y porque el camino era pésimamente malo. Entonces ese camión cargado de mangle venía por las farallas del camino viejo y acá a 50 metros más o menos había un poste o un árbol grande donde pegaban el wincher y así lo sacaban hasta el alto de San Juan. Ya de ahí para acá ya era más suave el trayecto. Fue una época, estuve con ese señor, aprendí a enyugar bueyes, aprendí a sacar madera de la montaña con ese señor, aprendí lo que es cortar arroz, cortar jaragua, todo lo que era material de campo, lo que era la agricultura. Y una vez estábamos en Luguita para el temporal del 55 y me dice Joel Ceciliano, porque yo tenía la habilidad de hacer cosas con las manos en madera y todo eso, con mi papá, seguro herencia de mi papá, y me dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Me dice usted, es para que esté en otro lado y haciendo otras cosas. Bueno, eso fue una anécdota, me llegó mucho porque de una persona que era dura en el campo, trabajadora, que me dijera eso siendo compañero, entonces, bueno, hubo una época en que ya papá terminó ahí, entonces nos vinimos otra vez para acá, para Pérez de León. Estuve con este señor Morales, Julito Rodríguez y Humberto Morales, estuvimos haciendo las hechas de la catedral y montándolas con don Jesús Barquero. Al tiempo me deligué de ahí ya, entonces volvimos a regresar al taller de Raúl Bermúdez, que es el que quedaba al frente de la ferretería Rodríguez, era una estructura vieja allá y ahí estaba el taller y ahí comenzamos a trabajar en carro, llegaron los primeros carros a Pérez de León. Don Joaquín Barrantes trabajó una jipona de esas de la Segunda Guerra Mundial, entonces nosotros le hicimos la carrocería. ¿En qué año fue ese? Eso fue en el año 58, más o menos en 1958. Ya comenzaron a llegar, este, pica, por cierto que había un señor aquí en Palmares que le decían cacho, cacho, trajo un picapcito, le hicimos la carrocería. Cacho Tabas, no. Cacho Tabas, sí, le hicimos la carrocería y ya nunca se me olvida porque esas son cosas que uno las vivió y que todavía perduran, que no sé cómo un régimen de ese tipo así, en la forma en que es, ha durado tanto. El primero de enero de 1959 nosotros estábamos haciendo en el taller unos juegos de comedor y sillas para un señor Lamas que estaba montando un restaurante en división. Y en las horas de la mañana, casi todo el día de las horas de la mañana, en 1959, estábamos oyendo por radio la toma de Fidel Castro, donde venía bajando de la Sierra Maestra a tomar Cuba. De veras. Sí, ya, y oímos cuando tomó Cuba, llegó a La Habana y... Y derrocó a Fulgencio Batista. Y ya tomó el poder él, y todo el mundo salió huyendo de Cuba, ¿verdad? Sí. Para Miami. Y después de ese taller de ahí, en 1900... Sí, a finales del 59, nos pasamos, don Carlos Luis Soto, que era un compañero mío, montó un taller donde estaba antes el radio, el teatro Arelis. Ajá. Ahí estábamos, ahí hicimos, hacíamos carrocería, porque ya comenzaban a caer carros grandes aquí. Por cierto, que hicimos una grande que era un chalito retana, chalo retana, que trajo un MAC, un internat, sí, un... no era un MAC. Y trabajábamos esos días, día y noche, porque él quería pasarlo en el desfile el 15 de mayo. Ajá. Bueno, estando ahí, este... Yo dormía en el taller, yo estaba ahí, prácticamente ahí vivía. Este, como a las 11 de la noche, más o menos, se oía que decían, fuego, fuego. Y ya me levanto, ay, me vengo a ver, y era que estaba el incendio de la alcaldía, lo mejor. Ajá. Y ya todo mundo ahí, viendo a ver qué hacía con Valdez y todo, pero era imposible. Ajá. Entonces, don Milton Fonseca, que trabajaba en el Ministerio de Transporte, se fue con un jeep y se trajo un extinguidor de 60 libras de esos que estaban para la Segunda Guerra Mundial en los aeropuertos, de espuma, y lo puso, lo jaló con el jeep y lo puso al puro frente del incendio. Pero están, esos tienen una manguera larga y un pitón, pero tanta era la desesperación por descargar el aparato, porque estaba sin uso, y la boquilla estaba obstruida, entonces, en lugar de cortar la manguera, la parte de la boquilla la cortaron en la parte de abajo, todo, la espuma y todo, quedó en la calle y ahí no se le pudo echar el incendio. En eso estaban haciendo los rellenos del puente San Isidro, del río San Isidro. Porque en esos días, en 1960 fue cuando la Bechifay comenzó a levantar la carretera de aquí a Panamá. Entonces, el principal puente de aquí tenía que hacerlo al lado arriba del famoso puente negro, que era el que se usaba para salir del centro de Pérez, hacia esos caminos embarrialados de Pechifay y todo eso. Había un muchacho que estaba haciendo el relleno con un tractor, y la situación era tan difícil, porque el fuego iba cayendo y no había forma. Entonces, ese muchacho se fue, se trajo el tractor, y levantó la pala y la metió por un lado, y botó todo, y se fue por el otro lado, y botó con la pala el otro lado, y todo se vino al suelo y ahí terminó el incendio. Entonces, ya todo el mundo con baldes y le echaba agua y de todo. Esa misma noche, esa misma noche, había una soda que se llamaba la soda americana, que estaba en la esquina donde estaba la tienda El Gallego. Que, por cierto, el dueño de eso había habido un concurso del más fuego aquí en Costa del Imperio de León, y él se ganó el concurso. No, 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 no se lo ganó. Entonces, ahí, y uno de esos que estaba en Silvi, y andaba el sol de la pelota a ver qué era lo que iba a pasar, ya me metí a la soda y ahí estaba don Mario Bonilla, don Milton Fonseca, José Carlos Núñez, Aníbal Barbosa, había un señor, Carlos Luis Chin Murillo, y don Eduardo Chin Murillo, todos esos habían estado colaborando para pagar el incendio, ¿verdad? Entonces, ya yo me arremí ahí. Yo la chochera era los bomberos, ¿verdad? Y yo, aquí sale, aquí sale. Y entonces, ellos en la reunión ahí, era Perullades horas de la madrugada, porque ese fuego fue tarde, se acordó hacer la primera reunión de la Junta Directiva en Los Altos del Mercado Viejo. Ahí el palacio, la municipalidad tenía el salón de sesiones en la parte de arriba. Entonces, se pidió prestado el salón, y como don Mario era el ejecutivo municipal, perdón, el presidente municipal, y todo estaba a la mano. Entonces, ahí el 17 de junio de 1960, quedó constituida la Junta Directiva, y ahí exactamente nació el Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos, ¿1960? 60. 60. 60. Muy bien, Don Cunino, vamos a hacer la primera pausa comercial, y ya regresamos con más aquí en Tras a las Huellas de la Historia. 14 Deportivo. Lunes 8 p.m. Con repris. Jueves 7 p.m. 14 Deportivo. Entérate del acontecer regional. Conocé nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook. TV Sur Canal 14. Twitter. TV Sur. YouTube. TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr En el año 1960, no se comentaba a Don Cundino Maña Barrantes que, bueno, la Junta Directiva se reunió. Ahí se formó la decisión de lo que es la formación en sí, Don Cundino, de los bomberos. De los bomberos, exactamente. Entonces ya comenzamos a... Porque se formó la Junta Directiva como cabeza. Pero los que estábamos ahí éramos ya rasos. Bomberos rasos. Ya entrábamos como bomberos voluntarios. Y entonces comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar, Don Mario Bonilla... Ah, bueno, comenzamos en... A la parte del edificio, en el edificio viejo de la municipalidad, Don Misa Muñoz tenía la oficina de tesorería. Era un apartamentito más o menos 4x4 ahí. Entonces nos dieron esa oficina ahí. Recuerdo que la municipalidad tenía una bombita portátil de 250 galones. Tenía como tres paños de manguera de dos y media pulgada. Y como tres de una y media. Ellos habían... Tenían ahí... Habían comprado un equipito porque en ese tiempo no existía nada. Ni se conocía nada. Pero por prevención había un... Un secretario de Monseñor Delfín Quesada de apellido Restani. Tal vez... Don Fernando Restani. Don Fernando Restani. Sí, claro. Y entonces él, en reuniones que tuvieron con ellos, les dijo y les dio la idea de que se debía de tener esa clase de equipo ahí por cualquier eventualidad. Entonces no la dieron. Recuerdo que el Mayor Hernández ya con la bulla de los bomberos de Emperios de León, porque eso aquí era... Había mucha gente que creía que eso era innecesario. Que nunca... Que para qué. Que no iba a hacer falta. Sí, sí. Vean, que no hacía falta. Sí, sí. Entonces ya comenzamos y ya el Mayor Bonilla, el Mayor Hernández en la central de Don Berno, nos regaló unas mangueras viejas y unos cascos viejos y de todo. Y ahí comenzamos. Los días libres y en los domingos nos íbamos con Don Mario Bonilla. Ah, bueno, Don Mario, este... El fondo, había un terreno que se llamaba El Fondo, que era donde guardaban todo el ganado que andaba en la calle y de todo ahí. Entonces, él hizo gestiones con la municipalidad y nos dio ese lote para hacer el edificio. Entonces, nosotros los domingos y las tardes de verano nos íbamos con Don Mario Bonilla y un trailercillo ahí y Tutu Pereira y todo eso, a jalar piedra de aquí, de este río y la montonábamos ahí. Entonces, como la ve chifa y la estaban, estaba haciendo la carretera, aquí para allá estaban volando toda la madera que había. Entonces, se ponía el uniforme, el kepis y agarraba el jeep y se iba con un tarro de pintura y ponía RF, resguardo fiscal. Entonces, decomisaba toda la madera. ¿Ah, sí? Entonces, los domingos, Don Sergio Saborio nos prestaba el camión del aserradero y nosotros recogíamos la madera, él nos la cerraba. Y así hicimos el edificio. Ya en 1961 teníamos el edificio, una estructura de madera y todo. Y rápido, un año después. Sí, 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 pero es que nosotros comenzamos de una manera muy rápida, muy violenta, digamos, de esas ganas de trabajar. Con ganas con brindos. Sí, exactamente. Sí, sí. Y hicimos el edificio ahí y ya yo, a mí me decían, yo trabajaba en el taller, pero como yo llegaba a trabajar ahí al edificio y a ver qué hacíamos para terminarlo rápido, me dijeron en la junta directiva de ellos. Y yo estaba como loco porque yo no sabía que yo traía eso, pero sí yo recuerdo que chiquillo cuando yo iba a San José pasaba por el frente de la central de bomberos y le daba hasta dos vueltas a la manzana para ver las máquinas y todo eso. Y entonces ni lo pensé. Y le digo, sí, yo me llevé dos años ahí, 24 horas, sin salir a ningún lado, trabajando en el edificio. De veras. Hasta que en 1963 el coronel Guillermo Martín me nombró como bombero permanente ya de la categoría de la estación central. Entonces ya me mandaban un compañero para que trabajara 24 horas, por 24 horas. Por 24. Pero siempre vivía ahí metido y ya comenzamos a trabajar de esa manera. ¿Era su vocación, su vida, su pasión? Sí, eso me consumió. La verdad es que eso me consumió totalmente. Porque yo podía haber, yo podía haberme dedicado y como papá era, era, tenía esas habilidades para, para trabajar en máquinas y todo. A mí me gusta mucho la mecánica. Pero lo que me consumió fue bomberos, definitivamente. Entonces ya comenzamos, no teníamos equipo. Era esa bombita ahí. Entonces, Julito Rodríguez, que por cierto, ahorita está en una situación bastante difícil, porque ya muy mayor y padece de Alzheimer, él trabajaba con la municipalidad y era bombero voluntario. Y don Mario Bonilla era el presidente municipal. Entonces, entonces, este, de golfito, cuando desmantelaron la compañía bananera, este, se trajeron un montón de tubos. Hicimos una cañería que salía del beneficio de la merceta y cruzaba la carretera interamericana y pasaba por todo ahí y llegó al parque, a la esquina del parque. Entonces, doblamos a Radio Sinaí y después de ahí, se siguió recta hasta la esquina donde estaba Bach San José. Y se pusieron hidrantes, pusimos tubos ahí con, en la central de bomberos nos regalaron las, las bocas de dos y media de bronce. Entonces, con llave de dos y media de cañería, con las bocas ya teníamos agua, ya teníamos cañería y entonces, en caso de Meredia, nos pegábamos de esa cañería. Esa cañería la tuvo después de que ya vino Dentreles, nada, y todo eso, ya comenzamos a poner tomas de agua de la cañería. Pero fue rápido, un tiempo rechazo. Ah, es que nosotros no perdimos tiempo, nosotros no perdimos tiempo, porque lo curioso de esa época es que la gente que se metió ahí eran puros obreros. Gente que trabajaba en aserraderos, gente que trabajaba en talleres y voluntarios que son, solo muy pocos, muy pocos de oficina, digamos. Y usted sabe que la gente que es entusiasta, cuando tiene donde, desarrolla todo lo que tiene. Entonces, ya comenzamos, ya teníamos cañería, pero no teníamos bomba, teníamos, teníamos, lo curioso de eso es que teníamos toda la instalación, porque no teníamos una bomba. La bombita portátil y eso, tú tú por ahí ya tenías un apache, como un picapito rojo, que era como año, como año 51, más o menos, eran esos apaches muy bonitos. Entonces nosotros, esto era un fiebre, ya, entonces montábamos la maquinilla en el picapito, con las mangueras y de todo, y salíamos a prestar el servicio. Y ya ahí después, la municipalidad y el Instituto Nacional de Seguros, entre los dos, se compró una bomba Wisconsin de 250 galones, pero era trailer, había que jalarla. Entonces, Julio Rodríguez, en el taller de la municipalidad, le hizo, hizo un trailer grande ahí, entonces nosotros le hacíamos tendido de mangueras, atrás iba pegada la, la maquinita esa, y el jeep de don Mario Borilla era el que la jala, a don Mario siempre va con esa característica, que en todo lado andaba metido con el carro. Y así comenzamos, después don Milton Fonseca, este, por medio de él conseguimos un Chevrolet 51, de esos que tenía la Mils ahí, los llevamos a San José, y ahí le hicieron carrocería bomberos, de madera, no tenía bomba ni tenía nada más, tanque y de todo, entonces aquí yo le hice las escaleras de madera, yo le hice las escaleras de madera, y poquito a poco íbamos jalando repuestos que nos regalaban en la central, para irlo dotando de equipo, hasta que logramos meterle una bomba de 500 galones por minuto en la parte de adelante, y esa trabajaba con el motor, con el cigüeñal, entonces ya teníamos una máquina rodante, que transportábamos agua, transportábamos las mangueras, y nos daba una buena capacidad de agua, para trabajar en los incendios, así solventamos ese problema. Después yo me iba a la central y había carretes de máquinas viejas, ahí de todo, yo le decía al mayor, mayor, si usted me da eso yo me lo llevo, y con mangueras viejas yo los monto allá, entonces le echaba la musoca y jalo, y aquí terminé de montarle carretes, y de todo, y allá era una unidad, por cierto que en una foto que hay ahí, la van a ver, así nos fuimos, y resulta que, esta es una anécdota muy bonita, porque de ahí nació el edificio nuevo, había un señor que se llamaba don Carlos Francisco Jiménez Lumbres, que había sido, había sido, este, directivo del Instituto Nacional de Seguros, era de origen alemán, y un día llegó a la estación ahí, nunca se le olvida, un señor bajito, calvito, y ya adentró, me saludó, ya yo lo atendí, y me dice, yo soy don Carlos Francisco Jiménez Lumbres, y va, mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Me dice, yo fui directivo del Instituto Nacional de Seguros, ah, qué bien, y ya comenzamos, y ya el señor se despidió y se fue, nunca más lo volví a ver, era una amistad que pasó un señor, al tiempo que ganó la segunda selección de José María Figueres, creo que fue, sí, yo creo que fue don José María, y llegó a la estación otra vez. ¿Don José Figueres Ferrer, seguro? Sí, Pepe Viejo. Sí, don José Figueres Ferrer. Y llega a la estación y entra y me dice, y de una vez me buscó y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Y le digo, sí, usted es don Carlos Francisco Jiménez Lumbres, le digo, usted estuvo aquí una época, una vez, y usted fue directivo de la Junta Directiva del INX, ajá, me dice, ahora soy el presidente del INX. Ah, qué bueno, le digo, Carlos, qué bueno, me alegro bastante, y no sé qué. Me dice, vea, yo tengo un proyecto en Buruca, con los indios, pero yo quiero que usted, cuando yo vengo de San José, usted me lleve el carro de aquí a Buruca, yo traigo un bombero de la central, se lo dejo aquí, y usted sigue conmigo. Le digo, está perfectamente, le digo, no hay ningún problema, era la carga mayor, imagínese, y que él iba a decir que no, y entonces, a veces eran las, la una de la mañana, o las dos de la noche, cuando lo veía, y usted llegaba aquí, y a alistarse, y vámonos, bueno, vámonos, y ahí, y ya llegaba, ahí estaban los compañeros, y yo me iba con él, y entrábamos, ese camino son ocho kilómetros, yo no sabía la que yo estaba haciendo, sino que después él me dijo, él venía con un internacional doble tracción, pero venía cargado, con chunches para los indios, y yo lo cogía y me iba, y ahí subíamos, esos ocho kilómetros, pero eran guindos por todo lado, yo no sé ahora cómo estará eso, y llegábamos allá, y el papá, el cacique que llaman, la persona que es la que manda a los indios, ya se reunía con él, y me decía, ya nunca se me olvida que me decía, no desprecie lo que le daban, la comida que le daban, y bueno, no, está bien, y resulta que un hijo de ese señor, era el jefe del departamento de agronomía del Banco de Costa Rica, y yo me quedé con la boca abierta, y donde está uno, y estos muchachos, de donde son, y lo que están haciendo, la cosa es que ya comenzamos a ir, y comenzamos a venir, y en esas habladas, así, de todo, un día, me dice don Carlos, hombre, este, ¿ustedes qué piensan hacer aquí? le digo a él, don Carlos, nosotros necesitamos edificio nuevo, y máquinas, máquinas nuevas, porque estamos a 137, 36 kilómetros de San José, la estación más cerca es Cartago, nosotros, con lo que tenemos, este equipo que tenemos aquí, es imposible, este, que nos vengan a ayudar, y me dice, ¿cómo qué? le digo, bueno, nosotros necesitamos edificio, caramba, sí, y dice, ¿usted cree que este lote se lo dé la municipalidad a ustedes? le digo, no sé, porque este es un lote muy especial, es donde está el Catasro, la oficina de Catasro, le digo, pero sin embargo, si usted me promete algo, yo comienzo a ver qué hago, y me dice, vea, vamos a hacer una cosa, nosotros nos reunimos en la Junta Directiva los jueves, dígale a la municipalidad, que manden telegramas los jueves, haciendo constar, que tienen que desalojar esto, porque el Ministerio de Salud lo declara, Inhabitable, Inhabitable, y entonces comenzamos así, yo conseguí, pero entonces viene a la municipalidad y nos dice, no, esa propiedad no podemos, porque es parte de, es parte de toda la cuadra de la municipalidad, y entonces si nosotros, hay que darle el traspaso al instituto, y entonces nosotros agregaríamos esta parte y quedaríamos mal, hagamos una cosa, consigamos un terreno, y en eso estaba don Romilio Durán, de diputado, vea como eran las cosas antes, nosotros tenía, la municipalidad en ese tiempo nos había guardado una plata como 750 mil colones, en ese tiempo era un montón de plata, algo así, entonces, y le contamos a don Romilio Durán, y dice a don Romilio Durán, bueno, hagamos una cosa, consíguese en el otro, y yo voy a meter una partida, así rápido, a la asamblea, pero rápido, porque resulta, resulta, que don Carlos Francisco nos había conseguido hasta los planos del edificio, y la plata para hacer el edificio, pero no teníamos el terreno, y nosotros no sabíamos, entonces, este, ya metió la partida, y me dice, bueno, ya está la partida metida de 42 mil colones, así es que, consíguese en el terreno, y conseguimos ese terreno, ahí donde está la estación, eso costó ese terreno, 42 mil colones, 42 mil colones, colones, donde está actualmente, donde está la estación actualmente, y entonces, ya, bueno, ya, este, conseguimos el, el lote, se hizo todo, la municipal, le hizo todo, pongo, y se le traspasó, al Instituto Nacional de Seguros, y ahí se comenzó a hacer el edificio, en el 25 de mayo de 1975, lo enamoramos, el edificio, pero, pero yo lo que veo es, es esto, usted metió una ley, a la Asamblea Legislativa, usted mete un, un proyecto de ley, ahora, y son años, y no pasa, y yo me acuerdo, que esa vez, don Romilio Durán, llegó, metió el proyecto, y fueron, momentos, y ahí, porque resulta, que los planos, y el edificio, que estaba aquí, iban para Liberia, pero el señor, como era el que mandaba, le dice, no, ese presupuesto, y ese plano, van para Pérez de León, pero nosotros, no teníamos, ni siquiera el lote, y lo logramos, de esa manera, ya se hizo, y en 1975, el 25 de mayo, en 1975, se inauguró, el edificio nuevo, estrenando una máquina, la 21, una Ford, 21, nuevecita de paquetes, de veras, voluntad política, que es lo que no hay ahora, ahora no, vea lo ingorroso, que son los trámites, el proceso, si, yo nunca, me imagino, bueno, ahora uno, ve las cosas, el querer, es, el poder, la persona, que tiene poder, y quiere, hace las cosas, y ya le digo, y fue una cosa, así de rato, y en ese tiempo, fue cuando, cuando comenzaron, los problemas del petróleo, usted recuerda, que, que en Holanda, o no sé qué país, era el puente, para que llegara el petróleo, a estos lugares, y ahí hubo una, una, algo hubo, una presión, y los precios del petróleo, se fueron arriba, se fueron arriba, entonces todo se fue arriba, claro, bien, estamos conversando, aquí en Tras de las Huellas de la Historia, con don Secundino Maña, nuestro querido, Cunino, ya regresamos, aquí en Tras de las Huellas, de la Historia, con el Sur, Canal 14, con lo mejor, del acontecer en la región, a través de Sur Noticias, y con una programación variada, visite nuestra página, tvsur.co.cr, y síganos en Facebook y Twitter, no se pierda, lo mejor de la zona sur, vea todos los domingos, a las 9 de la noche, los grandes clásicos, aquí en Canal 14, de pensar en mi primero, y yo después, y nunca más volver a enamorarme, enterate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas, síguenos en Facebook, tvsur.co.cr, Gracias por su compañía, estamos en este programa Tras las huellas de la historia Hoy conversando con Don Secundino Umaña Barrantes, nuestro querido Cunino, primer bombero En el cantón de Pérez de León Como ustedes han podido escuchar De mano, de boca De Don Secundino Umaña Todas las peripecias, en fin Todas las anécdotas que nos está Él compartiendo Don Secundino Ya Totalmente organizado Lo que es la estación del Cuerpo de Bomberos Con su edificio, con su primera Máquina de lujo, de paquete Que De ahí en adelante De ahí después de la inauguración De todo, algo que Recuerde usted, los incendios Más Bravos, digámoslo así Con que Usted se ha enfrentado y su grupo de compañeros Y quienes lo acompañaban a usted En ese momento Yo tuve la dicha De tener unos compañeros Excepcionales El segundo mío era Froilán Fallas Fallitas Correcto, sí Un elemento Extraordinario Un elemento que Compartimos tantos años Y los más difíciles Y siempre sacamos la tarea juntos Toño Vargas Toño Vargas Un bombero permanente Sí Rolando Madrigal Claro Bomberos Está Gilbert Navarrete Claro que sí Y así por el estilo Muchos Compañeros Este Bueno Eso le ayuda a uno Porque el ser jefe No es que yo Soy Lo que Lo que se dice Que yo hice No es porque Fue así No Fue porque yo tuve compañeros Que me dieron la mano Era un equipo Porque que hago yo Con ser Coronel Si no tengo La materia Que me va a ayudar Si no tengo Los compañeros Que son los que Hacen la labor Porque yo como Capitán Suena la alarma Salgo Me monto En la máquina Adelante Y el operador De la máquina Los bomberos Van atrás Y yo lo que hago Es planear El incendio Cómo vamos a trabajar Y de todo Pero si ellos No me lo hacen Bien Yo quedo mal Entonces Ahí es donde Está el asunto Ellos fueron Compañeros Excepcionales Muy buenos Tuvimos Emergencias Muy bravas Porque Resulta que Aquí en Pérez Y León Todo lo que eran Las emergencias Nosotros Fugimos como Desde Desde El terremoto De 1985 Creo que fue El grande Yo fui coordinador De la comisión De emergencias Aquí Entonces Yo toda la vida Puse El 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 Cuerpo de bomberos Como cuartel general Ahí se movía Todo Ahí Yo tuve La oportunidad De hacer un simulacro De terremoto El segundo A nivel Latinoamericano Con Los Gringos Del canal De Panamá Los norteamericanos Este Ese Otro Simulacro Se hizo En Puerto Rico Y el otro Se hizo Aquí en Pérez De León Entonces A mí me tocó Que coordinar Toda la emergencia Pedir Se desató El terremoto De la una Y la mañana Llamar A la casa Presidencial Todas las carreteras Bloqueadas No había Por dónde Llamar A la casa Presidencial Y viendo ayuda La casa Presidencial Llamaba A la embajada Americana Nos mandaron La embajada Americana Llamaba A la zona Del canal Nos mandaron Dos helicópteros Grandes Por este lado Aquí por la costanera Por el camino viejo Nos dentó Equipo De San José Bueno Fue un simulacro De 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 muy fuerte Fue un simulacro Muy fuerte Y Y con altos personeros Del gobierno De los Estados Unidos Un Paul Bell Que era el AID Y eso Que estaban supervisando Todo el sistema Eso fue una Una de las cosas Muy bonitas Que yo guardo Junto con mis compañeros Porque eso fue Muy importante Después Tuvimos Incendios grandes Tuvimos Este Emergencia Por ejemplo El Chirripó Fue un dolor de cabeza Para nosotros Los incendios En el Chirripó Yo estuve Como en Tres Incendios Con personal Trabajando En ese lugar Aquí en el centro De Pérez Tuvimos incendios Bravos También Tuvimos la meseta El beneficio De la meseta Nosotros comenzamos A trabajar A las once De la noche Y otro día A las tres de la tarde Todavía estábamos Trabajando Ese incendio Fue grande Ese fue grande Porque el café Se comienza a quemar Y a quemar Y comienza a moverse Por todo lado Y usted no lo puede controlar Es una cosa tremenda Es una cosa tremenda El humo es fuertísimo Lo intoxica a uno Esta parte donde estuvo El hotel en el jardín También se había quemado ¿Verdad? O no sé ¿Verdad? Miren El hotel en el jardín Es curioso Porque uno de los incendios Más planeados Y yo me desvelaba La noche En la estación Haciendo planes Por donde entrar Por donde salir Era el hotel en el jardín Ajá Y nunca se quemó Y nunca se quemó No, se quemó De ahí para arriba Ah, de ahí Sí Donde tenía El señor Romero Sí Para arriba Exactamente Donde estaba cosito De ahí para arriba Se quemó esa esquina Todo eso Y el hotel Sí, porque era Porque era una edificación Vieja y de madera Y era tremendo Porque eso salía Por el lado atrás Del mercado Sí De todo Ah, entonces era el desvelo Por donde se mandaban Las máquinas Por donde se Entraba para controlar Y toda la gente Que estaba en el hotel Y nunca, nunca se quemó Lo apiaron Para hacer la Óptica visión Eso es un caso curioso Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Sí, sí Qué interesante Y ese incendio Fue grande también Hacia arriba Sí, claro que sí Ese incendio Fue de la tienda A la par del jardín Claro Que ahí se cortó el fuego Porque no se quemara el jardín Con un pitón de dos y media Se hizo una pantalla Y de ahí para arriba Llegó Hasta una carnicería Que había en la parte de arriba Esa esquina Esa es la famosa Esquina del gallego De antes Sí, correcto Sí, sí, sí Esquina donde estaban Los hallales Los hallales Sí, claro Por cierto que un día Conversando con hallales Me dice Mira Qué tirada hace Qué moda es Y todo Le digo Vea No hay bien Que por no no venga Y ahora ustedes Con la plata que tienen Hacen un edificio nuevo Y eso se ve más bonito Sí Me dice Sí, eso es lo único Sí Porque hallales es una persona Tiene una característica Que tiene una calidad humana Extraordinaria Sí, don José Y entonces él conversaba conmigo Y es una persona Excepcional Sí Está haciendo bomberos El trabajo propiamente Que se realiza Este Don Secundino Es un trabajo De vocación Hablábamos antes Hay que permanecer ahí ¿Cuál era el horario? ¿Cuál es el horario Que se lleva a cabo ahí? Bueno Pero el horario reglamentario es De 8 de la mañana de un día A 8 de la mañana del otro día Son 24 horas Son 24 horas Entonces a las 8 de la mañana Recibe una escuadra Y sale la otra escuadra libre Y así sucesivamente En todas las estaciones del país Sí Claro que ahora Antes nosotros éramos dos Después en el edificio nuevo Éramos cuatro Ahora Cuando yo dejé la estación Yo la estación de Pérez de León La dejé en categoría A Una de las mejores del país Sí Este Porque en ninguna estación Donde Cantón Tenía capitán Y yo salí En el 81 Yo Yo me gané el ascenso de capitán Y ya Dentro en otra categoría Y después Otra de las características Que tenía esta estación Es que Nosotros Trabajábamos Tanto Nosotros poníamos Los hibrantes A nosotros Nos mandaban un fontanero De la De la estación central Y nos íbamos con él A hacer huecos Un día que estaba libre Yo me iba yo Y otro día iba a Frovilán El otro día libre Se iba a Frovilán Nosotros pintábamos El edificio Pintábamos Las máquinas Por debajo Ahora Ya no Ahora hasta para limpiar Vidrios Hay gente ¿Verdad? Sí Bueno es interesantísimo Este Don Secundino Después de todo esto Que hemos hablado Que es muy interesante Lo que ha sido La creación De los bomberos Su paso Su llegada Al Cantón de Pérez Celodón Incursiona así En la Política Como síndico Así rápidamente Como regidor Como regidor Del partido Unión General Unión Generaleña ¿Verdad? Sí Sí Rápidamente su paso Ahí por Bueno mi paso Por ahí fue muy Muy bonito Porque el doctor Fernández Yo tenía una Una amistad Muy bonita Con don Mario Y Don Mario Bonilla No no Con don Mario El papá del doctor Ah ya Y doña Nora Y el doctor Por supuesto Siempre hemos tenido Una amistad Muy bonita Y el doctor Este Me dijo Que si quería Acompañarlo Y algo que me llamó La atención Poderosamente fue Que nunca me preguntó Que de qué partido Era yo Y En el taller Yo tenía un tallercito Ahí Llegué un día Con don Maynus Corrales Quien está Y ya me dijo Que él quería Que yo Lo acompañara En la municipalidad Y yo Ay doctor Yo Si usted cree Que yo sirvo Con usted Con mucho gusto Y quedamos Quedamos Salimos Tuvimos la dicha Y por un lado De que El doctor Es una persona Que tiene una mente Muy abierta Y nos encontramos Unos detalles Él Más que nada Unos detalles Que eran perniciosos Para la municipalidad Entonces Él comenzó A ver Cómo se limpiaba Eso Logramos Limpiarlo Logramos Limpiarlo De una manera Muy diplomática Pero se limpió Después Este En la emergencia De Del César Trabajamos Muy bien Salimos muy bien Este Logramos Que Que por ejemplo Este De los dineros Que venían Para Para la Para la emergencia No se quedaran En San José Sino que Le dijimos A Don José María Ahí en el estallón De bomberos Le digo Don José María Nosotros necesitamos Esa plata aquí Para trabajar aquí Porque el desastre Era grandísimo Habían como 62 puentes Caídos Bueno Era algo Algo grande Y entonces Dice Bueno Yo les aviso Porque Dentro dos días Les aviso Porque esto Se trabaja A base de partidas Allá en San José Y eran Yo recuerdo Que eran Como 325 millones En ese tiempo Era un montón de cosas Y nos llamó Me dice Hágase Me dice Porque yo le había dicho En la conversación Que teníamos En la estación De bomberos Que eso Llegar a la municipalidad Entonces Cuando llamo Dice No vea A la municipalidad No se puede Porque eso Tendría que entrar En partidas específicas Fórmese En una unidad ejecutora Entonces Todos se lo diramos Se lo diramos A la unidad ejecutora Y de verdad Hicimos la línea Don Alexis Zamora Era el presidente Don Hugo Cruz Milton Fonseca Don Carlos Jiménez Que era ingeniero Pensionado ya Que era Que estuvo aquí En el ministerio Le hablamos Y él vino Para inspeccionar Y lo nombramos Como inspector De todas las obras Y entonces Nosotros Con esa plata Aquí Y la unidad ejecutora Y aquí Agilizamos todo el sistema Y en seis meses Teníamos puentes Teníamos todo Inclusive Este puente Del hospital Lo estaba metido Los vecinos Habían luchado Muchísimo Para hacerlo Y no podían Porque se venían Las crecientes Y la poquita plata Que invertían Se iba Y un día Una conversación Que tuve yo Con uno de los señores De ahí Que es una amistad Muy buena Que tengo Le digo Hagamos una cosa Esa plata Que ustedes tienen Pásenla Para un puente De abajo Que es de hamaca Y metemos nosotros Del puente Del hospital En esta emergencia Y así se hizo Y ahí salió El puente Ahí salió Ahí está Perfecto Don Secundero Este Para los jóvenes Que lo están viendo Usted a través De Televisión El Sur Canal 14 Si algún joven Tiene interés Tiene inclinación Le gusta Llegar a ser bombero ¿Cuál es el consejo Suyo? Yo El consejo Que le doy Es que Si le gusta Bomberos ahora Es muy llamativo Porque esas máquinas Están lindas Y les dan Uniformes muy bonitos Y de todo Y están muy bien Ahora tienen De todo Equipo No hay Que se presenten A la estación A hacer solicitud Y aspirante Para ingresar A la guardia Voluntaria Y ya después Ahí Si le gusta Tratar de ver Cómo se coloca Y se mete A los bomberos Permanentes Ahora Hay muchas estaciones Por todo el país Puede que tenga Una facilidad Y logre Meterse ahí Yo lo único Que le digo Es que es algo Extraordinario Bomberos Es algo Extraordinario La imagen De bomberos Hay que mantenerla Limpia Totalmente Porque un bombero Entra En una casa De habitación Casi donde no Entra un médico Cierto Por la condición De emergencia Y la condición De persona Que es Entonces la imagen Tiene que ser Limpia Totalmente No solo dentro De la estación Sino fuera De la estación Porque Fuera de la estación Él refleja Lo que es La institución Es algo Extraordinario Es algo Extraordinario Si 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 Pueden hacerlo Perfectamente Entonces Continuo Ante cualquier Emergencia Que ojalá Que no pase Usted Está dispuesto O lo pueden llamar Como para reforzar A los bomberos Actualmente Bueno Yo estoy en la reserva En la reserva Si estamos en la reserva Nosotros somos Personas Que Llegamos al fuego Y estamos a la par De la máquina Coordinamos con los demás Les ayudamos a ellos Y a todos Pero no podemos Entrar a la zona caliente Es obvio Ya nosotros Pasamos La época Ya pasaron La zona caliente Inclusive Que para la edad De uno Montarse con una máquina De esas Tienen que darle la mano Es altísima Pero Pero no No Si Siempre Siempre estamos Al menos Yo estoy dispuesto Siempre Yo este cantón Lo quiero Sobre todas las cosas Este cantón A mi me ha demostrado Cosas lindísimas Se 77 años Bien vividos Bien vividos ¿Cómo quiere que se lo recuerde? No Como funcionario público Hice lo que tenía que hacer Por obligación Porque uno tiene que Ganarse lo que le pagan Como Persona Civil Es una obligación moral Trabajar para el desarrollo Del cantón Donde uno vive Un cantón que le ha dado Las cosas más lindas Que uno tiene Y de todo Es un deber Cívico Hacer Lo que uno Tiene que hacer Que me recuerden Como una persona Que Trabajó Resirtió a la comunidad Digamos Y hizo lo posible Por quedar bien Bien de salud Bien de salud ¿Se encuentra bien? Sí me encuentro bien Gracias a Dios Lo veo caminando mucho Sí, sí camino bastante Eso lo mantiene en forma Eso sí Mandadito De por sí Pérez de León Ya usted no puede Andar en casa Es una tragedia Aquí usted no puede Esto está Yo digo que Costa Rica Es un desorden organizado Hay leyes para todo Pero Y cada día Siguen haciendo ley En la La ley latina Ya las cumple Cierto Don Secundino Ha sido muy amable Mucho gusto Le agradecemos mucho Hemos conversado aquí Tras las huellas de la historia Con Don Secundino Umaña Primer bombero Del cantón de Pérez Celedón Gracias por su compañía Que Dios bendiga Sus hogares Muy bien Muchas gracias Tras las huellas de la historia Personajes Vivencias Anécdotas